Edwin, el chino Méndez, échale Con el sabor, desde Nueva York Fui por ti, nadie que no se atrevió a volar Viví en ti y así me fui olvidando de mí Viví muriendo por estar siguiéndote a ti Y a tus sueños Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad Ya sé que tú tan solo amabas tu vanidad Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos Me voy porque contigo hice un falso una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme Hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida duele menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto Sin ti Y échale sonido twist Rigo y Pedro Méndez Álvaro Girón Y el DJ Tom Fui por ti, nadie que no se atrevió a volar Viví en ti y así me fui olvidando de mí Viví muriendo por estar siguiéndote a ti Y a tus sueños Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad Ya sé que tú tan solo amabas tu vanidad Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos Me voy porque contigo hice un falso una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme Hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida duele menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto sin ti No es así, sí, 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 sí Gracias por ver el video.